El megafilm de diciembre en TNT es la temporada mágica del año. ¡Bodas a la vista, John! Y cuando de casar novias se trata, estos tipos son verdaderos profesionales. Ahora, Este es el gran pastel de las bodas. Ellos tienen la boda más importante del año. Toda mi familia y unos pocos amigos vamos a volver a casa en boda y sería grandioso que nos acompañaran. Si logran sobrevivir al fin de semana, puede que uno de ellos encuentre a su verdadero amor. Ay, mi amor, nunca me abandone. Jamás. Porque te buscaría. Los Casanovias, nuestro megafilm en diciembre por TNT. ¡Gracias!